Los panameños no soportamos más alzas. Ustedes recuerdan que el año pasado a este mismo sector de las personas o de los usuarios se les subió la luz, se les quitó el subsidio. Una vez más, un año después, nuevamente a ese mismo sector, otra vez el alza de la energía. O sea que es una práctica del gobierno recurrir, cuando tiene un problema fiscal, esencial recurrir a los bolsillos del pueblo panameño. A pesar del anuncio del presidente Juan Carlos Varela de suspender el aumento de la electricidad en Panamá, maestros y sindicatos están exigiendo que se elimine por completo. Para ello, la suspensión podría ser un retraso de la medida que afecta el bolsillo de los ciudadanos. Las manifestaciones contra el aumento de la tarifa eléctrica no han cesado y los maestros mantienen una paralización de clases hasta este martes 17 de julio. Para el miércoles de esta misma semana, los sindicatos llaman a una marcha nacional contra el aumento de la electricidad en Panamá.